Hoy te lo quiero decir, con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor Que lindo que es compartir con vos Si todos somos hermanos, la vida es más linda Si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí Orgullo y libertad, hagamos hoy revolución Y como dijo la web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!